No la conches madre, ya te voy a sacar la puta madre. Espera un momento. ¿Tiene más tintes en el número? Esta es máscara, mira la conches madre. Ahora me voy a traer una máscara. No conches madre. Bingo, ayúdame. Es congelado. ¿Crees de bingo? Ahora sí, dame xilófono mágico, dame.